TheFugBoom ha revelado otros 3 spoilers más de Scooby the Toilet 76 parte 2 Si al parecer ha llegado una nueva mujer astro toilet Así es hermanos junto con más secretos Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube Además no te perderás los siguientes videos Suscríbete También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Crosito Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores Podremos llegar a un like Dale me gusta al video para ver la magia Hola yo soy Cros y sean bienvenidos a un nuevo video Hermanos yo sé que acabo de subir un video con nuevas filtraciones Que TheFugBoom acaba de revelar Pues bien el día de hoy saco nada más y nada menos que 7 Así es mis cracks 7 filtraciones 7 spoilers oficiales del nuevo episodio parte 2 Y si te perdiste mi video anterior donde analizamos las primeras 4 spoilers Estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo No sé por qué TheFugBoom se le metió la gran idea y se puso bastante loco Y el día de hoy nos ha revelado 7 spoilers Y es la primera vez que en un día nos revela tantos spoilers del episodio siguiente Que vendrá en camino porque al parecer una nueva mujer Skibidiastro ha llegado Y por supuesto tendrá un papel importante en este nuevo episodio Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo Si ya quieres ver el nuevo capítulo porque la verdad promete ser uno de los mejores Y vamos con la primer filtración Recuerden que si quieren ganar 4.500 Robux Únicamente tienen que ir a mi canal de Kerosito Que por cierto ya tienen nueva imagen y nuevo banner Y comentar mi último video de Escapando de la Escuela de Roblox Con tu emoción favorita de Intensamente Dejar tu like y por supuesto suscribirse y listo Corran ahora mismo hermanos porque la siguiente semana termina el sorteo Ya que mucha gente me pidió que todavía aplazara un poquito más este sorteo Así que corre ahora mismo a comentar Estará apareciendo el link en el comentario fijado Y la tarjetita de video recomendada aquí arribita La primera filtración del día de hoy El mismísimo Dafukboom nos la ha colocado a través de su Discord oficial Y nos pone esta carita Esta carita es un emoji bastante interesante Pues bien podemos apreciar nada más y nada menos Que la primer mujer Astro Toilet Así es hermano La primer mujer Astro Toilet Ya que tiene los ojos de color rojo Tiene el cabello largo Y al parecer es bastante guapa Tiene ahí maquillados los ojos con sombra Y algo muy curioso es que en la parte de arriba de su frente Tiene una marca Recordemos que en el anterior episodio pudimos ver Que algunos Astro Toilet tenían una marca en la frente O bien en la 100 Pero esta chica tiene como si fuese una araña La verdad no sé Cómo podría describirlo Porque no se logra apreciar Pero si logran ver en la uniceja Podemos apreciar esta marca Y por supuesto también Debajo del ojo derecho Podemos ver que tiene 4 puntitos tatuados La verdad es que Dafukboom no sé a qué se refiera Con estas marcas que nos está trayendo En los Astro Toilet Pero al parecer hermanos Esta chica será bastante poderosa Y estaría genial ver una batalla Entre chica contra chica Ya sea una TV Woman Contra esta Astro Woman La verdad es que estaría genial Porque hermanos También se reveló que TV Woman aparecerá Y este es el primer spoiler Así que vamos con el siguiente En el otro podemos apreciar A un nuevo personaje Híbrido Bastante peculiar Ya que tiene el casco de guerra Un cuerpo como si fuera De un cameraman gigante Y por supuesto Un inodoro de color metálico Es la primera vez que logramos apreciar A un personaje así Y vean En el lado izquierdo de su ojo Tiene marcas de guerra Tiene una gran herida Y le está sangrando Al parecer Tuve una épica batalla Y salió lesionado Durante esta guerra Y esta parada ahí Bastante extraño No sé ustedes Pero parece como si fuera Algo de miedo En la parte de abajo Logramos ver Uno de los cañones Que tienen estos cameraman No sé Este cameraman Híbrido Skibid Y soldado Está bastante extraño Y en la parte de atrás Nos encontramos De igual manera En este bosque Que como vimos En el primer spoiler Que se nos fue filtrado Estaríamos en un bosque secreto Y en la parte de arriba Logramos apreciar A un astro toilet El mismo que vimos En este spoiler Que se nos fue revelado Hace un par de horas Este bosque La verdad Se ve bastante Perturbador Me da muchísimo miedo Parece como De un juego de miedo Y hermanos En la parte de atrás De la izquierda Podemos ver Una cabaña Una casita Y en una De las ventanas Se logra apreciar A nada más Y nada menos Que la gente Secreto DaFuckBoom Así es hermanos Si ustedes Le dan zoom A esta imagen Logramos apreciar Que se encuentra El agente secreto O bien Podría ser Otro personaje El que estaría Apareciendo En esta imagen Ya sea Mel09 Mel07 O se trata De DaFuckBoom Al parecer Este episodio Será bastante Interesante Y estoy muy emocionado De poder saber Que es lo que DaFuck Trama para todos Nosotros Quienes son Estos personajes Y por qué TV Woman Está bastante Asustada Ya que en el Tercer spoiler Logramos ver Nada más Y nada menos Que a TV Woman Así es TV Woman Ha regresado Después de unos Cuantos episodios Pero lo interesante Aquí Es que vean Su rostro Tiene un rostro De miedo Como asustada Como que Vio algo Y se quedó Muy asustada Intrigada O está Demasiado triste Por un suceso Que le causó Este gran impacto Que quedó En shock Vean nada más Ese rostro De TV Woman Nos dice muchísimo Y está sujetando A un personaje No sé Quien sea este personaje Pero al parecer Es un Skibity Gigante Mutante Ya que también Tiene un casco Y por supuesto Al parecer Ha sido derrotado No sé ustedes Al menos Quien es este personaje Ojalá que no sea La Skibity Woman Que vimos en el episodio 75 Y en la parte de atrás Podemos ver también A otros Skibity Derrotados Vemos llamas Y no sé por qué TV Woman Tiene esta cara De impacto Algo va a suceder En el episodio Alguien va a morir O no sé por qué Hermanos Pero a ver Es bastante curioso Como aquí TV Woman Tiene este rostro Pero En el otro spoiler Que se nos fue mostrado Vemos a un cameraman Que está levantando Los pulgares Y sabemos que Esto es una señal De que algo salió bien De que todo va correcto De que se salvó O de que ganaron la batalla Entonces No sabría decirles A ciencia cierta Hermanos Por qué TV Woman Tiene este rostro Bastante peculiar Pero la verdad Es que me entrega Demasiado saber Así que hermanos Con todo esto Sabemos que Ya DaFuckBoom Al parecer Tiene el episodio Listo Podría salir En un par de horas O bien El día de mañana Tendríamos El episodio 76 Parte 2 Así que estén Muy atentos Hermanos Yo quiero ver ya A la nueva Astro Woman Que al parecer Será bastante fuerte Y me encantaría ver Una gran batalla Entre la TV Woman Y la Astro Woman Aunque no sé Siento que Esta Astro Woman Está demasiado Rota Está muy fuerte Y a lo mejor Ella causó Toda la destrucción Y de ella Es el núcleo Que vimos En el primer spoiler Este que están viendo En pantalla Podría ser Una de sus armas De la Astro Woman Que se nos va a ser revelada Y quizá ella sea El personaje favorito De DaFuckBoom Recordemos que En una entrevista Nos mencionó Que su personaje favorito Era una Woman Pero que todavía No salía Y podría ser ella El personaje Del cual Se hablaba En esa entrevista Así que hermanos Estén muy atentos Del canal Porque ya el episodio Podría salir El día de hoy O bien El día de mañana O por supuesto Como les mencioné El día 20 al 21 Así que atentos Porque Skiwi The Toilet 76 Parte 2 Será una verdadera Joya Gracias por ver el video Hasta el final Y recuerda que Diario tendrá Nuevo video Sobre top Secretos E historias Que no conocías Acerca del mundo De Skiwi The Toilet Por lo que te invito A que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Este increíble contenido Si te gustó el video No olvides reventar El botón de likes Y pues bueno amigos De YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye Bye